La Iglesia Católica de Guatemala da a conocer su iniciativa, Un Millón de Rosarios por la Paz. La idea de esta iniciativa consiste en centrar todos los esfuerzos de oración que permitan que juntos al unísono, a través de un arma muy verdaderamente hermosa que tenemos nosotros los católicos, que es el Resol Santo Rosario, podamos nosotros unificarnos y unirnos en la oración, precisamente clamando y pidiendo por la paz en Guatemala. Es una mecánica a través de la cual queremos que muchas personas se puedan inscribir, nombre, número de teléfono, se les obsequia un rosario, que con ello adquieren el compromiso de rezar el rosario, todos los días, pero sobre todo los días 7 de cada mes. Porque la idea es que el 7 de octubre, que hoy en este año es domingo, pues podamos tener una concentración, tal vez no del millón, al menos 100 mil personas que podamos reunirnos para rezar el rosario. Y de esa manera hacer un aporte para la búsqueda de la paz. Pero no estamos conscientes de la violencia, el dolor que vive la sociedad guatemalteca, pero queremos hacer algo concreto. Pues necesitamos a los jóvenes para que se unan a esta iniciativa. Sabemos de que hay jóvenes que están luchando y están realizando muchas acciones a favor de la paz. Y pues esta es una muy buena oportunidad, sobre todo para ir inculcando no solamente este sentido de la paz, sino que buscar a quien nos ha dado esa paz, que es Dios, y que sobre todo nuestra Madre María, que es la intercesora y que también es la reina de la paz, pues acercarnos hacia ella, para que no solo busquemos la paz a nivel social, sino que lo busquemos desde nuestro corazón hacia nuestro prójimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!